¿Qué es la intención del programa? ¿Qué es la intención del programa? Entonces lo que queremos hacer es que la gente se involucre en la recolección del PET principalmente y nosotros como partido recogemos este PET y una vez que llegan a cierta cantidad de recolección del PET nosotros se los cambiamos por lo que son unas alarmas vecinales en una primera etapa. En una segunda etapa se los cambiamos por cámaras de seguridad y en una tercera etapa se los podemos cambiar por luminarias o se los podemos cambiar por pintarle sus banquetas o por muchas otras cuestiones de demandas que requieren sus colonias. Con esto pues realmente le hacemos una ayuda a la ciudadanía y le quitamos un problema también al gobierno que hoy es la recolección. ¿Qué es el programa y para cuántas personas hoy es el alcance del programa? Lo empezamos desde marzo el programa, lo empezamos con un programa piloto, la realidad es que bien a bien no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la gente y nos encontramos con una excelente respuesta de la gente. Es por eso que hoy en día de ser un programa piloto ya se convirtió en un programa permanente para la ciudad de Cancún lo vamos a iniciar ya en solidaridad y además el Partido Verde decidió a nivel nacional que fuera nuestro programa insignia y entonces hoy ya todos los secretarios generales del partido a nivel nacional ya lo están implementando también para poderlo desarrollar y como te digo es un programa que nos da para muchos años porque las demandas son muchísimas. Yo creo que si lográramos que eso sería el sueño de todos nosotros por lo menos en principio aquí en Cancún que prácticamente todos tuvieran alarmas y cámaras vecinales y yo les garantizo al millón por ciento que los índices de inseguridad van a bajar de manera considerable.